Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, como estaréis viendo en el título del video hoy vamos a reaccionar al video musical de Sueltama de Cristina Guilhera a esa segunda parte, ese segundo EP de lo que sería su proyecto su segundo trabajo de discografía en español después de más de 20 años del primero a mi me han gustado los dos la verdad, tanto el primero La Tormenta como La Fuerza pero si es cierto que si en algo recae mucho es que repite fórmula en La Tormenta repite mucha fórmula de La Fuerza pero hay canciones de La Tormenta, La Fuerza perdón, que me gustaría que quita de La Tormenta no sé, me gustan unas más así saltadas y tal, no sé qué el video musical de Sueltama en colaboración con Tini que me ha sorprendido mucho, muchísimo esta colaboración me gusta, está bien tal, va tocando muchos ritmos de Latinoamérica no es como que está en el reggaeton solamente centrada esta canción, no sé, me ha gustado, me ha ido creciendo mucho más en mí además Tini también ha ido creciendo mucho más en mí como artista la verdad es que la ha sido desde mi adolescencia con Violeta y demás algunos de vosotros ya lo sabréis eso, no me enrollo mucho recordemos que esta historia, este disco está contándonos una historia visualmente con los videos musicales, vamos a ver qué nos cuenta después de que nos mostró en Santo con Ozuna y el reggaeton que es el temazo de este verano que tiene que serlo porque luego sacó video de La Reina pero no es un video que está contando la historia que nos, no, entonces vamos a dar el play, ya Cristina Aguilar Antini, una serpiente es que la estética de estos videos, esta era musical, está todo súper cuidado uy, el veneno está haciendo claro, enverneándole la comida los visuales, todo, todo, todo bueno, los personajes igual les falta el abogado ella no está presentando aquí su equipo la tía puedes confiar en la familia, me encanta uff quién es el marica este el estilista quiere fama de la mujer del abogado aquí viene a servir el té a su equipo a su equipo que la sigue es que madre mía es que madre mía que guapa que guapa salen las dos pero esto solo dura se los va a cargar a todos que a mí nadie me engaña eso es todo una pandilla de falsos que venís a por mí antes de que me traicionéis eso extraciono yo vosotros más y otra cosa me siento peligroso te cuidao yo no entiendo si me da venga venga cuatro minutos para decirnos que se está cargando a su equipo y que los ha pillado con las manos en la masa robándole vale viene el veneno aparte de lucir divinas porque tiene unos visuales la estética todo roguemos que el estilista que se va a cargar Cristina en el vídeo musical no sea el estilista de verdad porque si no olvidémonos de esto el postre es el veneno oh blood twist Ana Lilian oh que acabo de ver aquí blood twist final no solo ha cargado ella a ellos sino que ellos se la han cargado a ella bueno estaban poniendo cara de falsos de tal no sé qué pero que pasa después que pasa después brujería por favor quiero que brujería haga vídeo musical de brujería que es la canción que me encanta además es como la continuación de santo no sé si lo pilláis bueno chicos suscríbanos al canal para más vídeos de Cristina Aguilera que se vienen cositas dejadme aquí en la caja de comentarios qué os ha parecido tengo ganas ya de escuchar la tercera parte y de que salga el disco todo y comprarlo yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo adiós